Eh, RZA, los negros killing the game, oh 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 oh, los negros killer the game Más pegados que un pegado, más doblados que un billete Tan queridos los pelados por copiarse son paquetes Igualados, descarados, traigo vino pa' los haters Parecen que no supieran que en mis manos traigo aceite En mis letras unos dolientes, en el bolsillo hacha y machete En la casa unos te quiero's que se fueron para siempre Recuerdos en recipientes, tristezas entre los dientes Y unas ganas que se fueron en busca de que te encuentre Recuerda que vida es una y que no dura para siempre Que puede que hayan otras pero todas diferentes En una tienes todo pero no es suficiente Y en otras no tienes mucho pero te mantienes fuerte Cremas, postres, desveladas, todos piden su tajada Quieren fama de su vida y se la encuentran de bajada Soy katana pa' tu espada, pa' tus oídos, las camas Somos todos, somos nada de semilla base rama Boques como lama a los jeep pa' subir loma Son revoque quemado que solo se desborona Tan dormidos que parecen en coma Tan dolidos que la envidia se les nota Relajado y sin estrés, anotando de a tres Los negros killer de gay, ponemos bombas en tu pato Así lo hacemos sin sei, otra vez sin the break No hacemos caso a la ley, estamos en desacad Oiga patos, aguas en acetatos Hijos del fums, alza boleros, cumbias y mambos Agua ni ley me salgo, abasteciendo al diablo Dándole donde más le gusta, rezando estos salmos A paso corto y largo, es pegar o pegarlo Tenerlo y domarlo, cogerlo y encestarlo Tener sin mendigarlo, intentar aloglarlo Estrellarse con algo, vivir para gritarlo Si no te tiras te empujan Si no te mueves estrujan Tocados todos deberían salir de su burbuja Con remedio de la bruja Hicimos tan trigo estos temas Sin brújula llegamos al destino sin problema Perros hijos de esta tierra, oro negro de la perla En salsas especiales cocinamos esta mierda Les abrimos la puerta Estado sin no merma, bendecidos por mamá Es mejor que no se duerman Temas en carpetas esperando ver la luz Toques épicos después de nueve horas en un bus Nutridos con las bases de Jackson y de blues Seducimos tus oídos, los negros tienen el plus